¡Miradios cookies! Hoy me ha quedado con un nuevo vídeo Por fin tenemos la primera colaboración del canal ¡Madre mía! O sea, es que no me lo podía creer, de verdad Realmente es muy difícil que las páginas quieran colaborar Lo he intentado miles de veces Pero por fin alguien ha contactado conmigo Y ha decidido colaborar Y ha sido como... ¡Oh! Me ha hecho muchísima ilusión, de verdad Espero que os guste mucho esta colaboración Ya ha habido muchos vídeos en el canal de este producto O sea que no es nuevo Pero esta vez no me ha tocado Ni lo he comprado yo La verdad que me ha llegado en una semana Se pusieron en contacto a tu amigo Y ha llegado en una semana muy rápido, la verdad O sea, no me lo esperaba Me llevo el viernes Estoy grabando hoy domingo Y este vídeo lo estáis viendo el miércoles O sea, muy rápido todo Voy a enseñaros qué es ¡Tuchón! Es Yumi Twins Esta caja ya ha estado en el canal Tendréis abajo los vídeos Porque es que he hecho varios sobre esta cajita Es una cajita japonesa kawaii También os dejaré abajo los enlaces por si queréis suscribiros a esta cajita Viene directa desde Japón Y han vuelto a cambiar el diseño Yumi Twins sigue siendo igual Esto es en lila Pero ahora tenemos esta parte Que es súper kawaii Que es con turquesa Y bueno, está llena de gatitos Corazones O sea, me han dicho Súper, súper chulo De verdad Y nada Vamos a abrirlo Uy Yo tengo un fail con esto Siempre que sale volando El interior es súper boni El interior es súper bonito De verdad Pone Konichiwa Que monos que son Y en serio pone Yumi Twins Es pretty kawaii love Post and tag O sea, es súper mono Pues nada Vamos a ver cosita por cosita Lo primero que encontramos es esto Y nos pone Welcome to Yumi Twins Family Y nos ponen fotos de gente que compra la cajita Esta es la caja de enero O sea, a mí no me ha venido A lo bueno aquí Ya no hay Ponen enero 2018 O sea No me han enviado lo que tocaría realmente Que es la de marzo o abril No sé por qué me han enviado la de enero Y nada No tenemos panfleto Entonces nos indican aquí atrás Que bueno Tenemos que entrar en la página web Y nos ponen lo que es cada ítem Así que yo lo voy a hacer Vale Aquí tengo la página abierta Y lo primero que nos ponen es Que es la caja de 2018 Y se llama Mythical Resolution Voy a ir sacando cosita por cosita Y os voy a ir leyendo Bueno, pues lo que me ponga aquí realmente Lo que es cada cosa Aquí tenéis la carta de bienvenida Hecho en falta de verdad Que hayan quitado el panfleto Con toda la información Cositas kawaii que ponían Pero sé que ha vuelto Así que si os suscribís para futuras cajas Ha vuelto el panfleto Y bueno Por detrás nos dan pues eso La bienvenida Y nos explican pues Cómo podemos ver lo que viene dentro de la caja Lo que tenemos que hacer Vaya es muy sencillo Pero Se agradece que vuelva el panfleto Lo primero que encontramos es esto Uy Es que es blandito de verdad Súper blandito Muy blandito Extra blandito Todo lo que se me pueda ocurrir De verdad O sea Es feo Porque yo lo veo feo Es un pingüino Y yo no lo encuentro Ni cute Ni adorable Ni nada por el estilo Pero de verdad Es muy Muy blando No sé de qué está Está relleno Pero Una pasada Lo blandito Que está O sea Engaña la pared Esto como dice mi madre Porque se lo enseñé Y me dice Esto para dormir Digo no Pues esto se llama Vamos a leerlo Wombatsang Esta forma tan rara Que le han hecho Nos puede tocar Cualquiera de todos estos Que veis aquí Un total de Cuatro Seis diferentes A cual más feo Porque es que Yo los veo un poco feos La verdad No me acaban de gustar Lo que es estéticamente En lo que requiere calidad Del peluche Es muy suave Muy blandito O sea Es calidad Simplemente que a mí No me ha gustado Lo que es el diseño Es la pena ¿No? Pero es auténtico Y bueno Pues eso Que podían tocar Varios modelos Es ultra suave Si lo pudierais Es que mirar como lo he hecho Pues que de verdad Es súper agradable No otras bolitas Ni nada raro Es como Para a quien le guste Tipo de peluches Porque seguramente La serie mejor Allí es famosa Y mucha gente Allí lo conoce Y les encanta A mí es que yo soy más De De Hello Kitty De Rilakkuma Y todo ese rollo Pushen Y esto lo veo un poco Soso Pues bien Aquí tenemos el súper peluche De verdad La textura es muy muy agradable No exagero Es muy muy blandito O sea Extremadamente blandito Lo único que no me gusta Es el diseño Pero porque es muy simplón Ya os digo Seguro que es súper famoso Y habrá gente que le encanta Y le vuelva loca Pero de verdad La calidad del peluche Es excelente Lo siguiente que encontramos Es esto O sea A simple vista Ya sé lo que es Ponemadine Japán Disney Ariel Me ha tocado La sirenita Que bueno Me encanta Como ya sabréis Ya habéis visto Vaya cosas Que os he enseñado La sirenita Por ejemplo Un Primark Hace poco hice un Howling O sea Se llama La manta de la sirenita Me encanta la sirenita Y bueno Es un corta uñas Que ahora sacaré Y lo veréis de cerca Esto se llama Disney Princess Night Clippers O sea Tal cual Es original Nos ponen que es Disney Y es Madre en Japán Y bueno Me ha gustado bastante Yo no soy de usar Este tipo de corta uñas Más bien lo usa Mi pareja O sea que le va a encantar Bueno no sé si le va a encantar Porque se la sirenita Pero yo tengo uno Metálico simple Este es bastante más grande Y él sí que los usa Este tipo A mí me gusta más con tijeras Ya me dirá que tal va Porque como yo no lo uso Pero bueno Que el diseño es precioso A ver desde cerca Es muy bonito Pasa que quizás lo vea Un poquito grande ¿No? No sé No sé cómo Cómo será Aquí tenéis el corta uñas Siento la iluminación De verdad Es que está el día gris Y tenía que grabar Hoy domingo Sí o sí Porque este vídeo Tenía que ser subido El miércoles No os hago un tiempo Así por decirlo Para grabarlo Y lo siento de verdad Normalmente yo grabo Cuando hay más luz Y encima he puesto Un edredón nuevo Y está súper arrugado Y me está dando aquí Una tirria Que bueno En fin Un caos Pero bueno No me lo tengáis en cuenta Por fin Mirad los ítems Y eso Este es el cortador De uñas de Ariel Me parece súper bonito También suelen ser caras Estas cosas de Disney La verdad Y es bastante grande Por lo que veo Vamos a A sacarlo de aquí Pues el corta uñas Sería así de grande O sea Es enorme O sea Es enorme No sé Como Vale Vale Va así Vale Ya sé cómo va Abrimos Giramos Y bueno Aquí tendríamos así El corta uñas Incluso la parte de atrás Sería lima O sea Está bastante bien La verdad Y es Made in Japan Y bueno La verdad que así A simple vista queda súper cuco Con el dibujo de Ariel No os podían tocar cualquier princesa Disney La siguiente que os enseño es esto Yo de estos ya tengo Es más Mi llavero del coche Tenuosito De esto Es que mirad Se chafa y vuelve a su forma Tiene un Un tacto súper súper Agradable Bread animal squishes O sea Nada Es como en plan Pastelito Es un típico chan De abrir y cerrar No os podían tocar Todos estos modelos Que veis aquí en pantalla Son un montón Había desde conejitos Gatitos A mí me ha tocado Un perrito Y de verdad Que es súper súper blando A mí este tipo de llaveros Me encantan Como he comentado Yo ya lo tengo En mi llavero del coche Pasa que está súper estropeado Yo tengo el Rilakkuma El osito En pastelito Así que el tacto es diferente Es súper mollito Y muy muy agradable De verdad Es súper mono Este sí que me ha gustado De verdad Es muy bonito Y suelen ser bastante caros A pesar de que son Así Suelen valer 4 o 5 euros Bueno Al menos cuando los compras Por internet Allí en Japón No lo sé Y la etiqueta es súper cute Es que No huele a pastelito Y bueno Que la verdad Que me ha gustado Este es muy muy mono Aquí tenéis el perrito este Que es muy blandito De verdad Es que es súper Able al tacto Incluso más Que el que yo tengo De Rilakkuma Y de verdad Es que es de esos Que dan ganas De chuchar ¿Sabes? Y bueno Es muy mono Podían tocaros un montón De diseños Así que está bastante bien Lo siguiente Y lo que encontramos Es esto Esta caja viene un montón Este tipo de cajas En la de Tokyo Trade Te tienen Vienen en un montón Es en plan Pues una cajita sorpresa Que te puede tocar Pues cualquier item De los que vienen aquí A los lados O sea Es aleatorio O sea Es azar O sea Más vale que no te enamores de uno Porque puede que no te toque Y bueno Este está inspirado en Gudetama Ese huevo que a mí me encanta Es de Jai También hay por aquí una foto Para que veáis como es Por si no lo conocéis A mí me encanta Me chifla Gudetama Y esto se llama Gudetama Folk Tal Food O sea Que está ambientado en Gudetama Con comida Gudetama si no lo sabéis Es un huevito con cara Y que siempre pone unas caras Que a mí me hace mucha gracia La presentación de la caja Es muy cute Y estoy viendo los diseños La cual mejor Porque son súper graciosos Bueno voy a abrirlo Porque tengo ganas de abrirlo A ver que es lo que hay dentro Pues eso Es que menos me gusta Esto es para variar Lo que siempre os digo He estado mirando los diseños Y me he tocado el más Sosete Bueno Vamos a empezar a sacar lo que hay dentro Encontramos esto lo primero Que es como Un dibujito Y esto que no sé Qué es Y bueno aquí dentro Nos ponen todos los diseños Que nos podían tocar Pueden tocar un total de Ocho diseños La verdad que son Miraditos Son como comidas típicas de allí De sushi Ramen Las cajas de ventas Están tan chulas que hacen Nos toca esto Así que no sé Qué es esto Ni idea Parece como una aplicación Para bajarse al móvil En plan Gudetama Y tiene como un código Para meter Yo no lo voy a usar Como siempre nos ponen El chicle sospechoso Que digo yo Que nunca me como Nunca me lo he comido La verdad no me voy a atraer Bueno esta sería la presentación Mirad nos ponen los ítems Pequeñitos aquí Todo lo que viene dentro Y bueno Para montar Lo más que nada Para que no se pierdan las piezas Ahora de cerca Cuando os lo enseñe Así tal cual Lo montaré aquí Para que veáis como queda Es que Están las gambas Y hasta las florecitas O sea Es que es súper cute O sea Lo hacen súper detallado De verdad Todo esto que hace En comida en miniatura Es súper gracioso Y bueno Aquí tenemos Aguetama En huevito Que no sé que está haciendo Porque lleva como una boina O sea No lo entiendo muy bien Y aquí tenéis el ítem De Rilakuma La caja la verdad Que es muy interactiva Y como veis A cada lado Se pueden ver Los diseños Que vienen dentro Entonces Abrimos Viene esto Como podéis ver Son los ítems Que tenemos que montar Viene lo que os comentaba Del móvil Para que nos bajemos A esta aplicación Y viene este Pequeño diseño De dibujito Y bueno Dentro Si abrimos Pues nos ponen Los diseños Que nos podían tocar Pues bien Vamos a montarlo Me he cogido la chuletilla Imagino que lo primero Que se pone Es La roda Ahí Luego tenemos que poner Nuestro Gudetama Ahí como podéis ver Que mono por favor Ponemos el martillo Que he visto Que va dentro Y ahora tenemos Que poner encima Pues Ponemos Las cosas Como queden Total Y este sería Nuestro Gudetama En su comida No sé si lo veis bien De verdad Porque la cámara No me deja acercar más Pero queda súper gracioso Así puesto Lo siguiente que encontramos Es esto Mirad Que mono Por favor Es un calendario Ya se entiende Calendar 2018 De Disney Disney Cute calendar Que mono por favor Si que puede costar Ahora verdad Porque las cosas Disney suelen ser Muy caras Lo primero que encontramos Son estas pegatinas Por favor Que monas Pone Birdai Vacation Travel Memorial Shopping Y party Y nos ponen Pues unos arcoiris Mascaritas Sobres Que monos Es que ahora lo veréis de cerca Supongo que es para ir recalcando En el calendario Cosas importantes que tengamos Y es súper bonito Aquí tenéis las pegatinas Del calendario Son súper bonitas Aquí de cerca Las podéis apreciar Mucho mejor Lo bonitas que son Tiene un montón Para el calendario Que incluso me gusta Para mi agenda De la vista de Wonders Porque tengo Para ir poniéndolas La verdad Que son súper bonitas Bueno Yo es que amo Tsum Tsum de Disney O sea Tengo peluches Y me encanta O sea Ha sido un acierto Así sería el calendario Y mira Vamos pasando Y el diseño Es que es una pasada La verdad Es muy muy bonito Por favor Que bonito Oh Y que es que es súper dulce De verdad Ahora de cerca Os enseño Todos los modelos Que hay Súper Súper Bonito Me ha encantado El calendario Y además Con las pegatinas Para que las podamos poner De verdad Es muy muy bonito Aquí tenéis el calendario Me encanta el diseño Bueno Por lo que comentaba Es que me encanta Tsum Tsum Y no lo puedo evitar Es de 2018 Y bueno Os voy a enseñar cada hoja Para que veáis Como es Lo bonito que es Porque es que merece la pena Que veáis cada mes No sé que hoja es más bonita La verdad De verdad Es que son súper dulces Mirad Mirad Oh Detoy Story Oh De Lilo y Stitch Aquí personajes variados Princesas Disney The Winnie the Pooh Oh de monstruos ese Más personajes Oh que mono En plan navidad Y bueno Esto sería el calendario Y lo último Que encontramos Es esto Que aún no sé Bien que es Pero veo que aquí pone Sanrio La pegatina original Y esto se llama Uff Que nombre Marumo Uff Marumo Fubiori Clear File Para mirar Ya sé lo que es Son estos típicos Plásticos Donde podemos meter Pues nuestras hojas Nuestros Panfletillos Que podamos guardar De sitios Nuestros deberes En fin En etc Solo que el diseño Es de Sanrio Es muy muy bonito Muy cute Muy dulce De verdad Hasta por detrás Es súper bonito Ahora lo veréis Podrían tocarnos Dos diseños Podrían tocarnos Este y uno En rosa Con rayitas rosas Y también Súper mono Los dos son súper bonitos Y nos dicen Que es para que Organicemos Pues nuestras Nuestros planes Nuestras cosillas Que queramos guardar El lociente de plástico Que es para guardar Pues nuestros papeles Como veis Está transparente O sea Se quedan los papeles El diseño Es muy bonito Para ser de Sanrio No lo había reconocido No sabía que era Sanrio Hasta que he visto La pegatina original Y bueno Por detrás Sigue siendo muy cute Estos muñequitos Que hay por aquí Me parece súper adorable Ya no hay nada más Pues bien Si os queréis suscribir En esta caja Podéis elegir Varias modalidades Tenéis para suscribiros Un mes Que serían 35 dólares Luego tenéis Tres meses Que serían 33 con 50 dólares Y luego tenéis Pues seis meses 32 dólares Y doce meses 31 1,50 dólares La caja Además han sido Tan amables De facilitarme Un código Que yo quisiera Y he elegido Sasa Cositas Os lo dejaré aquí abajo En mayúsculas Que os descontarán Tres dólares En cualquier caja Que os suscribáis Sea la Yumi Twins Sea Tokyo Treat O sea No Make No Life Las tres que tienen Os lo dejaré aquí abajo Toda la información Para probar Está muy bien La verdad Si os gustan Las cosas originales Porque todo lo que viene Es original O sea Podéis optar De que os estás de allí Está muy bien Viene un escalfador De huevos Muy chulo También de Gudetama O sea Está muy chula La caja de abril Yo creía que me mandaban esa Y cuando he recibido Está dicho No quería los huevos Quería la huevea Y quería el peluche de Sanrio O sea Que está inspirada En la temática Pues en Pascua Un poquito Por así decirlo Conejitos Huevos Y todo ese rollo O por si queréis recibir Cualquier otra Como he comentado En Tokyo Treat Que también está inspirada Esa hora de maquillaje Que a mí me gustó Bastante Solo he recibido una Pero estaba muy chula Y nada Que no me enrollo más Que espero que os haya gustado Muchísimo esta colaboración De verdad Que podamos tener Más colaboraciones Si queréis que haya Más colaboraciones De este tipo Ya sabéis Me tenéis que regalar Muchos likes Que lo vean Porque si no No habrá Es así Os suscribís acá abajo Que solo es un click Y ser súper agradecida Necesitamos crecer mucho Estoy muy agradecida A todas las nuevas Incorporaciones De verdad Y que nos vemos En el siguiente vídeo Bye